Avanza el cambio y aquí te contamos las noticias más relevantes en este inicio del 2024 de la vicepresidencia. Noticia número 1. Desde Quibdó lideramos una agenda de trabajo en articulación con el Gobierno Nacional, Departamental y Local para la atención a la emergencia presentada el pasado 12 de enero en la vía Quibdó-Medellín que ha afectado a la comunidad del Chocú. Noticia número 2. Estuvimos en la zona de emergencia y acompañamos la decisión del presidente Gustavo Petro de designar 500 mil millones de pesos, un presupuesto histórico para que se terminen las obras de construcción y así evitar que más personas pierdan la vida en esta vía. Noticia número 3. Lideramos jornada de trabajo con autoridades indígenas, consejos comunitarios y representantes de comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras del Chocú para avanzar con acciones y rutas que permitan transformar las condiciones de vida de esta población. Noticia número 4. Lideramos la mesa de seguimiento a los acuerdos planteados con el Comité del Paro Cívico de Quibdó. Noticia número 5. Participamos en la primera cumbre de mandatarios por la vida del Chocú, donde priorizamos acciones concretas en términos de construcción de vías, agua potable, salud, educación, medio ambiente, cultura, deporte, entre otros temas. Noticia número 5.